No sé si me va a salir porque hay que cantar muy rápido, pero vamos. Aquí como dicen, sentadito y callado como en el metro de Milbao. Bueno, me han dicho que es la última, pero el controlometrillo ¿cómo va? A los papeles, no me los pide la policía, no me caen. Me baño dos canciones y me voy, yo soy un papá, y para descarte en vuestro oído. Andalucía.estación Final de amor por algún cabrón Oh, 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 oh Oh, 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 oh De cada mundo sabor español Castañuelas de martes Pesas de nobre y alimantes de verdad Con pesado y árbol y quitando algodón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Marinarero no puede soportar Buena de llame con un trozo de pan El contraste es descarado Nunca es tarde Va a saltar Fiesta Hambre Hambre Confusión Campo amargo Amargo Muchoso De cada mundo sabor español De cada mundo sabor español En la pretana sombrerón por lo ves Oh, 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 oh Oh, 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 oh Marinarero no puede soportar Buena de llame con un trozo de pan El contraste es descarado Coge lo tuyo Nunca más Obligado a mirar Nunca es tarde Va a saltar Fiesta Hambre Confusión Campo amargo Mucho sol Y da Va a terminar Como dicen Va a terminar Siempre la última Tapame, ya Dice que Le echaron Dos cojones Que atacaron A la burguesía Vraron los cafiques En el pueblo Que murieron En lenta agonía Piconetos Que nunca Murieron Combatí Tanto Barricadas Vamos Andalucía Antera Como Marín Marín Andalucía Andalucía Antera Como Marín Arera Quemaron Y pisaron La bandera Los que guardan De la hipocresía Los que cantan Los que cantan El himno Diciendo Por los pueblos Y no Y no Por España Los que han terminado Sabiendo Sabiendo Que esta mierda No es democracia Andalucía Andalucía Como Marina Nega Andalucía Antera Dando Por culo Andalucía Antera Como Y el amos Y el amos Y el amos Andalucía Antera ¡Todo amor! ¡Marina Vega! Y se ven yo lo voy a cantar Bueno, ya me ha dicho que ya me voy Pero... Ayuda a hacer, ayuda a vos ¡Más falta de dos, pero gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!